Con un ciclo de conferencias magistrales a cargo de autoridades estatales y nacionales, este lunes inauguró la 27ª Semana de la Contaduría Pública con el lema Comprometidos con la calidad en el servicio a la sociedad, en el Auditorio Rosendo Caballero de la Asociación de Agentes Adonales de Nuevo Laredo. Las conferencias están dirigidas a público en general y se llevarán a cabo del día 20 al 24 de octubre. Para Líder TV, César Cruz. ¡Gracias!